Muy buenos días amigos y amigas, ¿cómo están? Les saluda Mario Sánchez y el día de hoy vamos a hablar del nuevo equipo de Rómulo Otero. Sí, señores, Rómulo Otero regresa a Brasil, regresa a un equipo histórico, pero lo hará por primera vez en la Serie B. Se trata de Santos School Club y allí Rómulo Otero será compañero de Tomás Rincón. Antes de comenzar, les pido el favor que le den like, que se suscriban al canal de YouTube, que estamos relativamente cerca de llegar a los 11.000 suscriptores y sería genial poder lograrlo antes de que termine el año. Las cuentas están 10.895 aproximadamente, hoy 29 de diciembre en la mañana, así que les pido el favor que nos den una manito por ahí. Que dejen sus comentarios sobre este movimiento de Rómulo Otero al fútbol brasileño, fútbol que lo conoce muy bien, recordando que tuvo un paso en principio por el Atlético Mineiro, por Corinthians y también tuvo un paso por Fortaleza. ¿Cuáles son las condiciones? Aquí las mencionamos citando textualmente lo que comentó Santos en su anuncio oficial, porque es un fichaje que ya es oficial. De hecho, esa es la causa por la cual estamos realizando el video en estos momentos. Santos, el Twitter de Santos dice lo siguiente, Bienvenido Otero, Santos Fútbol Club acordó fichar al mediocampista Otero. El venezolano llega a Vila Belmiro con un año de contrato, un año, luego jugar en el Aucas de Ecuador. El acuerdo se firmará tras la realización de los exámenes médicos a principio de 2024. Vamos por ello, o algo así es lo que me termina dictando la traducción al portugués de Google. Muy, muy interesante esta llegada de Rómulo Otero. A mí me gusta, dentro de todo, la verdad. Incluso habían algunos rumores que lo relacionaban con una posible llegada al fútbol peruano con universitario, en caso de que César Faría finalmente termine de asumir un reto en aquel país, que por cierto creo que los próximos días van a ser claves para poder definir si se concreta el movimiento de César Farías. Allí en Perú hubiese tenido la oportunidad de jugar fase de grupos de Copa Libertadores, pero a nivel de competitividad liguera, la Serie B de Brasil está muy por encima de lo que te puede aportar la primera edición de Perú. Y jugar en un histórico como Santos, que va a ser el máximo candidato al ascenso, creo que lo pone en una posición bastante jugosa porque va a ser un equipo muy ofensivo, el cual va a tener incluso una diferencia presupuestaria y de talento, plantilla en contra o en comparación a los demás equipos, que pueden hacer que jugadores como Rómulo Otero se luzcan bastante. Allá Rómulo Otero, como les comentábamos, va a ser compañero de Tomás Rincón, que se ganó el cariño de toda la fanática de Santos al quedarse en el equipo, a pesar del descenso, de reducirse el salario, y allá Rómulo Otero podrá tener una experiencia nueva junto al general Tomás Rincón. Soteldo, como sabemos, se fue a préstamo a Gremio, que viene de ser subcampeón del fútbol brasileño. Estuvo muy cerca de ganar el torneo a solo dos puntos o tres de Palmeiras, que fue el equipo que finalmente se llevó el torneo liguero. El último año de Rómulo Otero fue de más a menos. En Aucas había comenzado muy bien, pero también terminó pesándolo en las salidas de Sarfarias, y con Sache Escobar, el exdirector técnico del Deportivo Táchira, no tuvo mucha confianza, y verlo en el banco terminó siendo más habitual que verlo jugando titular. Vamos a repasar sus estadísticas. En el año 2023, entre los partidos de la Liga Ecuatoriana, primera etapa y segunda etapa, que así se dividen los torneos en Ecuador, y la Copa Libertadores, la fase de grupos que disputó Aucas, Rómulo Otero disputó 31 partidos. 31 partidos, 25 de Liga y los 6 de fase de grupos de Copa Libertadores, recordando que Aucas finalizó último y no pudo ni siquiera rascar el tercer puesto que le permitiría al cuadro de César Farías jugar Copa Sudamericana. De esos 31 partidos, anotó 4 goles, dos goles en Liga, que la verdad que son son pocos para los que uno pudiese pensar, uno contra Técnico Universitario en un partido que perdieron, y otro contra Emelec, que fue clave ya que ganaron 2 a 1 gracias al gol de Romulo Otero, y anotó dos goles en Copa Libertadores en dos partidos que perdieron. En la derrota de local, 1 a 2 contra Racing, y en la derrota de visita, 2 a 1 contra Ñublense. Así que termina siendo incluso curioso que en los 4 goles que anotó Romulo Otero, 3 de esos partidos los perdieron, y uno sí lo ganaron ajustadamente y con un gol clave de Romulo Otero que fue contra Emelec, que es uno de los más grandes de Ecuador. Aparte de esto, de 31 juegos y 4 goles, repartió 4 asistencias, siendo 3 de ellas en el campeonato local, y una de ellas en partido de Copa Libertadores, que también esta asistencia de Copa Libertadores fue clave, ya que fue para vencer dos goles por uno a Flamengo en la primera jornada de la Copa Libertadores y hacer que Aucas soñase con la clasificación. Romulo Otero le dio la asistencia a Eric Castillo para poner el empate, y de esa forma Aucas comenzaba con tres puntos de esa Copa Libertadores, pero después perdió tres goles por dos contra Racing en un partido muy raro porque Aucas estaba ganándolo en principio, perdón, Racing lo estaba ganando 2 a 0, y Aucas lo logró empatar, y en los últimos minutos llegó un autogol de Wilker Ángel que lamentablemente complicó todo, luego perdieron 2 a 1 con Nublense, perdieron 2 a 1 con Racing, empataron 0 a 0 con Nublense y perdieron 4 a 0 con Flamengo, dejando un saldo de apenas cuatro puntos, tres puntos de local contra el Flamengo y uno de local si no me equivoco, no, sí, de local contra Nublense. Además, dio tres asistencias en la liga ecuatoriana y las tres fueron en la primera etapa, y de hecho, las primeras dos fueron en sus dos primeros partidos, hablando bastante de cómo comenzó Romulo Otero enchufado, una contra Libertad y dio otra contra Emelec, justamente en ese partido que Aucas venció dos goles por uno, Emelec, Romulo Otero dio gol y dio asistencia, ese era apenas su segundo partido, y la otra asistencia fue contra Orense, es decir, en toda la segunda etapa Romulo Otero no hizo ninguna asistencia, apenas hizo un gol, o sea, trece partidos, un gol en la segunda etapa, según los datos que nos están aportando Transfer Market, que es una de las WEX más confiables con este tipo de estadísticas, yo uso mucho Transfer Market, yo uso mucho Soccer Way, pero Soccer Way no te especifica el tema de las asistencias, entonces, Romulo Otero, nuevo jugador de Santos, un año de contratos, jugando la Serie B, siendo un equipo que es máximo candidato al ascenso, compañero de Tomás Rincón, ¿cuántas veces Romulo Otero ha tenido compañeros venezolanos? En el Atlético Mineiro coincidió, pero muy brevemente con Zabarino cuando estaba Rafael Dudamel, en Huachipato no tuvo compañeros, en Corinthians no tuvo compañero, en Cruz Azul no tuvo compañeros, en Fortaleza tampoco, en Aucas sí, con Wilker Ángel todo el año, que incluso llegaron a la vez y se van a la vez porque ninguno de los dos va a continuar en Aucas y ahora tendrán la nueva oportunidad de ser compañero de Tomás Rincón, incluso estuvieron cerca, teóricamente, de tener otro más Soteldo, pero bueno, era muy predecible que Soteldo no se fuese a quedar a jugar la Serie B de Brasil con Santos y por eso se queda en Brasil, pero en la Serie A con el equipo que termina subcampeón, como lo es Gremio Porto Alegre que sufre una baja importante, como lo es Luis Suárez que va a llegar al Inter de Miami en donde justamente sale Joseph Martínez ¿a dónde sale Joseph Martínez? No lo sabemos pero esperemos pronto tener esa información de cuál va a ser el nuevo equipo de Joseph Martínez. Aquí con el caso Atero ya está todo listo, ya incluso como les comenté fue anunciado oficialmente y firmará contrato por un año con el equipo de Villa Belmiro Santos Fútbol Club, un nuevo venezolano que viste la camiseta de un grande de Brasil a pesar de que no son las circunstancias ideales jugar la segunda edición con Santos a mí me parece un buen movimiento tomando en cuenta la decadencia en la que viene Rómulo Otero en los últimos años. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Dónde le hubiese gustado verlos? ¿Cómo creen que esto puede terminar afectando o beneficiando la participación de Otero en la selección de Venezuela tomando en cuenta que los últimos partidos que lo hemos visto no hemos visto lo mejor de Rómulo Otero? ¿Creen que pueda seguir mejorando? ¿Creen que pueda aportar la selección? ¿Creen que ya no es un jugador de selección? Bueno, eso y más lo pueden dejar ahí en los comentarios. Recuerden like recuerden suscripción a Por el Reto de 11.000 suscriptores antes de que termine el año que está complicado porque quedan solo unos días pero creo que todo es posible. Nos vemos pronto amigos hasta luego.